Hola familias, en este video te voy a enseñar cómo comprar tu segunda casa cuando tienes que vender tu primer casa que ya está pagada así que no te vayas porque se va a poner buenísimo y este video lo hice por la petición de muchos que ya me lo han estado pidiendo por los correos electrónicos, por medio de los mensajes y comentarios aquí en YouTube así que aquí les traigo este video y que no se te olvide suscribirte al canal porque te estoy trayendo muchísimo contenido que te está ayudando a ahorrar, a ganar, a invertir en el mercado de bienes raíces, así que vámonos rápidamente y aquí tenemos ya una casa ahora recuerda, este video es si tú quieres comprar tu segunda casa y ya tienes la primer casa pagada voy a hacer otro video por si tú quieres comprar tu segunda casa y todavía tienes un préstamo en la primera entonces suscríbete y está atento y atenta de los próximos videos entonces aquí tenemos ya una casa, esta es tu primera casa que vas a vender muy bien y para que entiendas tú un poquito del proceso y cómo funciona todo detrás del telón te puse estas ilustraciones, aquí tenemos la compañía de título como ya lo he explicado, esta señora que puse aquí, no sé por qué pero casi todas se parecen cuando voy a hacer los cierres de las casas pero aquí está la compañía de títulos ellos se encargan de transferir el título de una persona, de un dueño a otro dueño otra cosa que ellos hacen es, ellos te aseguran el título, o sea es una aseguranza, es como una aseguradora pero de escrituras de tu casa, o sea del título de la casa o del DEED, como tú le quieras llamar entonces ellos se encargan de transferirlo, de darte una póliza de seguro sobre el título de tu casa que eso te va a cubrir, por ejemplo si llega la ex esposa diciendo que la casa le pertenece a ella bueno, la compañía de títulos te protege a ti de todos esos problemitas que pueden suceder y te voy a seguir explicando más acerca de la compañía de título pero vamos a lo demás también tenemos por el lado, de este lado izquierdo tenemos al dueño y al realtor o sea, si tú eres el que vas a vender para comprar tu segunda casa, bueno, ese eres tú, el dueño y tu realtor que vas a utilizar para vender tu casa ahora, el 95% de las casas se venden con un realtor hay ocasiones en las que los dueños venden por su propia cuenta pero después estaremos hablando de eso ahorita vamos a verlo así, muy tradicional como se hace normalmente entonces, compañía de título, dueño y realtor y del otro lado tenemos a la compradora o a los compradores con su banco de ellos y obviamente otro realtor que los está representando a los compradores o a la compradora entonces ya te enseñé cómo está funcionando todo esto detrás del telón ahora vamos a ver cómo es de que funciona ya cuando los puntos o los pasos para que tú tomes para vender tu primera casa y comprar tu segunda casa con este dinero que le vas a sacar a esta casa entonces, lo primero vamos a estar hablando acerca de los pasos de cómo puedes tú comprar tu segunda casa vendiendo tu primer casa que ya está pagada entonces, después vamos a hablar de los otros casos pero bueno, el paso número uno pues es determinar el mercado tú como vendedor y comprador o sea, vas a estar vendiendo para después comprar necesitas saber en qué mercado nos encontramos por ejemplo, no puedes tú asumir de que el mercado está favoreciéndole a los vendedores o tampoco puedes suponer que el mercado le está favoreciendo a los compradores necesitas hacer un análisis necesitas preguntarle a tu realtor necesitas preguntarle a la gente cuál es el sentimiento del mercado o sea, para dónde va el mercado o a quién le está favoreciendo el mercado por ejemplo, si estamos hablando despuesito del COVID le empezó a favorecer muchísimo a los vendedores de casas o sea, que un vendedor ponía su casa en venta y a los tres días ya podía tener un contrato de un comprador porque había muchísimos compradores ahora, las temporadas de ventas y el sentimiento y el mercado si va para arriba, si va para abajo eso varía mucho entre ciudad y ciudad entre estado y estado no podemos decir que todo Estados Unidos va para arriba no podemos decir que todo Estados Unidos va para abajo por ejemplo, en el estado de Utah ya tiene muchos años muchos años desde los años 2012 las casas van para arriba van para arriba van para arriba y es un mercado que ha favorecido mucho a los vendedores de casa y no para no para por ejemplo, aquí en Texas antes del COVID era un mercado neutral o sea, ni siquiera no le favorecía a los vendedores ni a los compradores era neutral o sea, que había la misma cantidad de vendedores que compradores y eso lo tienes tú que determinar ¿por qué? porque necesitas comprar otra casa ¿qué pasa si el mercado le favorece a los compradores? entonces, si el mercado le favorece a los compradores te va a costar mucho trabajo vender tu casa ahora, ¿para qué necesitas determinar el mercado? esto te va a decir ¿qué es lo que vas a hacer primero? vender la casa o comprar la casa eso es lo que te va a decir esto y es de suma importancia antes de que hagas cualquier otra cosa antes de que hagas planes de lo demás necesitas determinar el mercado para ver qué es lo que tienes que hacer primero si vender o comprar primero la casa ahora, si el mercado y te lo voy a poner facilito si el mercado le favorece a los vendedores de casa o sea, a los dueños de casa o sea, que se están vendiendo las casas rápido entonces, lo primero que tienes que hacer es asegurar la compra de la casa ¿por qué? porque te va a costar mucho trabajo comprar una casa ¿por qué? porque es fácil vender entonces, si el mercado le favorece a los vendedores necesitas comprar primero y después vender si el mercado le favorece a los compradores eso significa que las casas no se están vendiendo tan rápido entonces, ahí sí te recomiendo que primero vendas asegures la venta y ya con facilidad vas a poder comprar otra casa entonces, debes de determinar el mercado en el que estamos lo segundo es de que necesitas hacer un análisis del mercado esto te va a decir cuánto le vas a sacar a la primer casa no puedes, a ojo cerrado aventarte a comprar tu segunda casa si necesitas dinero de la primer casa ¿por qué? porque a lo mejor tú y esto nos pasa a todos los dueños de nuestras casas nosotros pensamos que nuestra casa es la más bonita nosotros pensamos que nuestra casa es la más cara del barrio nosotros pensamos que vamos a ganar un millón de dólares de nuestra casa y eso es normal nos sucede a todos los dueños de casa entonces, necesitas hacer un análisis donde hables con un realtor que te diga la verdad y que te diga exactamente cuánto puedes sacar por tu casa ahora, uso la palabra exactamente pero nadie te puede decir exactamente te van a dar un rango pero vas a estar ahí entre 5 mil y 10 mil dólares arriba, abajo y vas a tener una muy buena idea de cuánto le vas a sacar a la casa ahora, ¿por qué necesitas hacer esto antes de hacer todo lo demás? bueno, necesitas saber este mercado porque eso es lo que va a determinar cuánto dinero vas a utilizar para el enganche y dependiendo tus planes no sé si tú tienes planes de irte a tu país no sé si tienes planes de irte de vacaciones con este dinero no sé si tienes planes de comprar una camioneta de comprar un carro de hacer mil cosas pueden ser miles los planes que tú tienes y todo se basa de cuánto le vas a sacar a la casa si tú estás pensando que le vas a sacar 200 mil y haces planes con esos 200 mil dólares y al final nada más le sacas 100 mil pues es un problema muy grande porque de dónde vas a sacar los otros 100 mil y eso te puede arruinar tus planes futuros entonces necesitas un análisis del mercado para ver cuánto le puedes tú sacar a la casa y esto es obviamente de ir con el prestamista que es el próximo paso que nosotros tenemos el próximo paso es el número 3 es aplicar por el préstamo ahora ya cuando vas a aplicar por el préstamo ya pasaste por el paso número 1 ya pasaste por el paso número 2 y ya que sabes cómo está el mercado ya que sabes cuánto le vas a sacar aproximadamente a tu casa pues ahora sí puedes ir a aplicar por el préstamo ¿por qué? porque si tú necesitas dinero de esta primer casa para comprar la otra casa el prestamista te va a preguntar cuánto le vas a sacar a la casa entonces ya debes de tener esos números listos para que llegues con el prestamista le presentes los números y él empiece a procesar tu aplicación entonces aquí en aplicar por el préstamo ya he hecho varios videos y te voy a poner aquí un video de cuáles son los tres requisitos generales para calificar por un préstamo te lo voy a poner aquí arriba y este video te va a enseñar a grandes rasgos qué es lo que tú necesitas para calificar para un préstamo puedes ver todos mis demás videos es más te voy a poner aquí toda la lista de videos que he hecho acerca de préstamos para casa hay préstamos convencionales hay préstamos FHA hay préstamos USDA hay préstamos de veteranos hay préstamos hay ayudas del gobierno federal ayudas del estado ayudas de de locales y todo eso está ahí en esa lista de videos que te tengo pero necesitas aplicar por el préstamo ya sabiendo estos dos primeros pasos ya que llegues con el prestamista él va a hacer un análisis te va a pedir documentos etcétera y te va a decir exactamente cuánto dinero de esta casa vas a necesitar para la otra casa tú le tienes que decir no pues yo estoy pensando poner 50 mil o estoy pensando poner 100 mil o estoy pensando ponerlo todo todo lo que saque de esta casa lo voy a poner acá y ya el prestamista va a hacer un análisis y te va a decir aproximadamente en dónde te va a quedar tu pago aproximadamente en dónde te va a quedar tu interés aproximadamente cuánto va a ser el dinero total con gastos de cierre para ir el día del cierre a terminar esta transacción ahora ese es el punto número 3 vámonos vamos al punto número 4 que es ver las opciones de las casas esto me ha sucedido lo que me ha sucedido aunque ahorita ya no trabajo directamente con compradores ya tengo un equipo que me ayuda a atender a los compradores solamente aquí en San Antonio pero necesitas ver las opciones entonces ya hiciste punto paso número 1 paso número 2 paso número 3 ahora necesitas ver qué es lo que hay disponible por la cantidad de dinero que tú tienes disponible vamos a suponer que ya hiciste cuentas ya sabes dónde te va a quedar tu pago y no quieres que tu pago suba de ese límite ya hablaste con el prestamista ya tienes tú lo que quieres gastar en una casa entonces tienes que ir con tu realtor con tu vendedor a ver qué es cuáles son las opciones con ese dinero esto es lo que me ha sucedido en el pasado de que ya hicimos paso número 1 2 y 3 y después vamos a ver qué es lo que hay disponible y a las personas a mis clientes no les gusta cuánto ellos pueden comprar por cierta cantidad de dinero por ejemplo 300 mil dólares vamos a ver casas de 300 mil y mis clientes dicen ay no Sam sabes qué no nos gustan las casas de 300 mil pienso que no vamos a hacer nada y eso ha sucedido y eso tú lo tienes que hacer y tienes que pasar por ese paso por qué porque no puedes empezar a vender tu casa y para que te des cuenta de que las casas que quieres comprar están bien feas o no te gustan o no te gusta el área o no hay nada disponible de lo que tú quieres entonces necesitas primero ver las opciones de las casas que hay para que tú tomes una decisión si sigues adelante o no muchas de las veces los precios ya subieron bastante y todavía tu mente está pensando de hace 10 años cómo estaban las casas hace 10 años los precios de hace 10 años y cuando vas a ver las casas nuevas o cuando vas a ver casas nuevas opciones para ahora que quieres tu segunda casa pues ya no te están gustando esas opciones y a veces ahí es donde se deshace todo el plan de comprar tu primera casa entonces tienes que ver las opciones hay casas nuevas hay casas usadas hay casas que tú puedes comprar fuera del mercado que es lo que yo sigo enseñando aquí y bueno tienes que ver todas las opciones disponibles ahora vámonos al paso número 5 el paso número 5 es ofertar y ganar la casa ahora yo ya hice un video que te lo voy a poner aquí acerca de cómo ganar una oferta en lugares donde está muy competitivo lugares donde por ejemplo en Utah por ejemplo en California en lugares muy calientes como el centro de Dallas como el centro de San Antonio el centro de Houston que son lugares muy calientes donde las casas se van rapidísimo y hay oferta hay 20 ofertas 30 ofertas en una casa tú necesitas saber cómo le puedes hacer para ganar esa oferta y ya bueno ahí ya te puse el video para que tú lo vayas a ver ahí te enseño cómo los pasos que debes de tomar para que tu oferta tenga una gran probabilidad de que te la acepten si tú andas viendo casas y te gusta una casa y le dices a tu a tu realtor ¿sabes qué? vamos a meter una oferta para esta casa tu realtor él nada más va a escribir la oferta y si es flojo o floja pues nada más te la manda que la firmes y la manda y ya espera a ver qué es lo que pasa es como aventar una moneda al aire a ver si cae a donde nosotros queremos y no es así hay que acercarse a esa compra con estrategia y yo te enseño ahí en el video que te estaba enseñando entonces necesitas ofertar y ganar la casa ahora si es un mercado que le favorece a los compradores bueno entonces tienes todo el inventario para escoger entonces tienes tiempo esto es cuando el mercado cuando el mercado va un poquito para abajo es cuando le favorece a los compradores y si esa es la situación pues bueno tienes tiempo para escoger tienes tiempo para negociar y puedes agarrar un muy buen negocio cuando el mercado va para arriba o sea que le favorece a los vendedores a los dueños de las casas es cuando vas a necesitar una buena estrategia robusta para que tú puedas ganar esa oferta recuerda que todo lo que te estoy diciendo es de suma importancia aparentemente parece como que no voy rápido con los pasos que debemos de hacer pero todo lo que digo es importantísimo porque te lo vas a encontrar durante el proceso te vas a topar con ese problema y después vas a decir oye Sam no nos ha enseñado acerca de eso vamos a los videos pero bueno ya te lo estoy enseñando aquí entonces ese es el paso número 5 y el paso número 6 va a ser poner en venta tu casa entonces aquí estamos hablando de un mercado que va para arriba un mercado que le favorece a los dueños de las casas y si ese es el caso entonces necesitas primero meter en contrato tu casa la casa que quieres comprar meterlo en contrato ganar la casa y ya que agarres ya que metas en contrato esa casa pues vende empiezas a vender tu casa rápido para eso ya debes de tener todo listo para vender tu casa o sea ya debes de el realtor ya debe estar listo con el anuncio debe de estar listo con las fotos ya debe de estar listo con toda la mercadotecnia que va a lanzar ya debe de tener la casa en el sistema para activarla y ponerla en venta o sea ya deben de tener todo cuando anden buscando casa y metiendo ofertas ya deben de tener esto listo así como preparado para tan pronto entren en contrato ustedes empiezan a vender la casa agarran mucha actividad los primeros 3-4 días y la meten en contrato y esa es la estrategia cuando el mercado va para arriba ahora cuando el mercado va para abajo lo que tienen que hacer ustedes primero pues es primero poner la casa en venta y ya que agarran un contrato de la casa en venta pues rápido se mueven a meter la otra la casa que quieren comprar en contrato pero ya va a ser más fácil ¿por qué? porque el mercado va para abajo y es fácil comprar casas cuando el mercado va para abajo ahora vamos a ver el próximo aquí tengo un calendario que te quiero enseñar de aproximadamente cómo es de que tú tienes que calcular la compra y la venta ahora este calendario es un ejemplo de lo que está sucediendo ahorita ahorita el mercado va para arriba va para arriba va para arriba y aunque hay muchos videos ahí queriendo asustarte que el mercado va a bajar y que todo eso el mercado todavía va para arriba y no ha parado y la gente sigue diciendo que va a irse para abajo bueno lo han dicho desde el 2015 lo dijeron cuando llegó el virus empezaron a decir que el mercado se venía para abajo y no se vino para abajo al contrario se aceleró más para arriba entonces ya quedaron casi todos como mentirosos y lo bueno que yo no dije que se iba a venir para abajo entonces aquí tengo el calendario los circulitos verde representan la compra de tu segunda casa vamos a suponer que tú ya hiciste el paso número 1, 2, 3 y 4 y estás en el paso número 5 que es que es comprar tu casa o sea meter la compra de tu segunda casa en contrato esto para cuando hagas eso si estás comprando tu segunda casa ponle 5 semanas al contrato para cierre y esto consúltalo con tu prestamista pregúntale para comenzar cuánto tiempo necesita tu prestamista para procesar el préstamo si él normalmente ellos te van a decir 4 semanas si te dice 4 semanas entonces tú al contrato le vas a poner 5 semanas ¿por qué? porque necesitas una semana extra para poner tu casa en venta entonces vamos a suponer que tú anduviste viendo casas en enero y el primero de febrero te aceptaron una oferta de compra y el cierre lo vas a hacer 5 semanas después que viene siendo marzo 8 entonces en la compra de tu segunda casa entraste en contrato el primero de febrero y vas a hacer el cierre el 8 de marzo muy bien el primero de febrero tan pronto te acepten la oferta tú ese mismo día o el miércoles 2 pones la casa en venta y vas a enseñar la casa el miércoles el jueves el viernes el sábado y el domingo tomas una decisión de qué oferta vas a tomar el lunes mandas ya se firman todos los documentos y entras en contrato con el comprador de tu casa pero a ese comprador de tu casa tú nada más le vas a dar 4 semanas ¿por qué 4 semanas? para que caigas exactamente en el mismo día del cierre y les vas a pedir que el día del cierre sea el día 8 y no tan solo eso sino que les vas a pedir que por favor el cierre tiene que ser en la mañana porque estás comprando otra casa a todos los prospectos que te lleguen para que te compren tu casa necesitas decirle que estás comprando otra casa para que sean serios en el asunto lo que está sucediendo ahorita mucho es de que hay muchos compradores alocados hay muchos compradores que no son serios entonces van a ver una casa la meten en contrato y después dicen ay no no me gustó voy a buscar otra y se van a buscar otra entonces necesitas tú usar este calendario para que sepas exactamente bien dónde debes de caer y necesitas decirle al comprador ¿sabes qué? estamos comprando una casa quiero que por favorcito me avises si algo está saliendo mal para yo ajustar mi calendario de cierre con la otra casa que están comprando muy bien ahora ¿cuál es? ya que entraste en contrato o sea ya estamos aquí en el calendario ya pasó febrero 1 ya entraste en contrato en tu compra y ya llegó febrero 7 donde estás en contrato en tu casa que vas a vender entonces ya tienes dos contratos que necesitas cumplir ¿cuáles son los pasos a seguir ahora? bueno ahora sigue el proceso del título y nada más voy a cubrir el proceso del lado del vendedor o sea del lado tuyo porque tú eres el que quieres comprar la segunda casa y lo primero es entregar el contrato entonces tu realtor va a entregar el contrato a la compañía de títulos ahora si estás comprando una casa y estás vendiendo tu casa es muy probable que van a ser dos compañías de títulos separadas no va a ser la misma compañía de título y para eso tu realtor tiene que ponerle mucha atención y estar pidiendo actualizaciones casi cada dos días para ver cómo va el proceso y que no vaya a haber nada malo porque si algo se atrasa entonces ya no se puede cerrar en el primer día y ahí es donde entra la experiencia de un vendedor entonces lo primero es entregar el contrato a la compañía de título y obviamente avisarle a todos de que ya entraron en contrato avísale a la casa donde estás comprando avísale a todos los de acá a todos los de allá y que todo el mundo sepa lo que está sucediendo para que no pongan excusas de que ellos no sabían muy bien el número dos el paso número dos ya después de que firman el contrato es firmar la hoja de declaración la compañía de título te va a mandar una hojita que en inglés le llaman esta hojita tú la vas a llenar le vas a poner tu nombre le vas a poner tu número de seguro o tu número del ITIN y recuerda si vas a vender con ITIN necesitas una compañía de título que no te vaya a cobrar el 15% de impuesto que ahora le están cobrando extra a los extranjeros pero muchas compañías de título piensan que tú como tienes número de ITIN eres extranjero y yo siempre les peleo que no entonces necesitas encontrar una compañía de títulos que no te vaya a cobrar ese 15% de impuestos porque te va a quitar muchísimo de 100 mil dólares de ganancia son 15 mil dólares que te van a quitar y ese dinero nunca jamás lo vas a volver a ver entonces necesitas la compañía correcta y si quieres lo que estoy haciendo con los que quieren vender su casa con el ITIN los estoy conectando con un buen realtor que los conecte también con una buena compañía de título que no les cobre ese 15% si tú quieres que yo te conecte con un buen realtor y una buena compañía de título pues dale click aquí voy a poner un link sabes que en la descripción del video voy a poner ese link porque aquí no me deja YouTube ponerlo en la descripción del video voy a poner ahí un link si tú quieres vender tu casa con ITIN pero necesitas firmar la hoja de declaración esta hoja ellos la necesitan para asegurarse de que tú no debes nada por ahí con tu seguro social ellos lo utilizan para correr todos los nombres de asociados con ese número de seguro social y ya sacando todos los nombres por ejemplo si a mí me han puesto Sam Samuel Samuel Torres Samuel Torres González Samuel González Torres Sammy Torres me han puesto muchos nombres así diferentes que me han puesto Torres con Z Torres con S González con Z González con S entonces me han puesto muchos nombres la compañía de título agarra todos esos nombres y hace una investigación profunda para ver si tú no debes manutención de los niños Child Support para ver si no debes la casa para ver si no tienes deudas pendientes para ver si nadie te demandó si alguna compañía que te hizo un trabajo en tu casa te demandó etcétera etcétera entonces esta hoja de declaración la usa la compañía de título para limpiar todo lo que esté mal con el título y entregarle las escrituras limpias al nuevo comprador y a ti a la misma vez asegurarte de que nadie va a venir detrás de ti después de que hagas el cierre de esta casa lo número 3 es recibir el compromiso del título en inglés se dice el Title Commitment es donde la compañía de título se compromete a darte la póliza de título en el día del cierre o sea que el día del cierre empieza a correr la póliza pero antes del cierre pues no te pueden dar la póliza lo que te dan es un Title Commitment y ahí viene todo lo que cubre la póliza de título y tú lo puedes revisar son muchas hojas después de eso pues tienes que ordenar el survey dependiendo quien lo va a pagar tú como dueño o tu realtor es el que da la orden a la compañía de título de que se ordene este survey para la casa de ahí el paso número 5 pues es dar instrucciones del dinero sucede mucho que parejas se están divorciando y cuando sucede de que se están divorciando pues todos están preocupados por el dinero eso es obviamente lo que más les preocupa y ellos dicen no que yo quiero el 40% no que yo quiero el 60% no se preocupen ninguno de los dos siempre y cuando ustedes ya estén de acuerdo ustedes la compañía de título no va a soltar el dinero sin las firmas de los dos o sea que la compañía de título les va a dar a ustedes una hojita donde van a poner su nombre a donde quieren que se les mande el dinero o si quieren un cheque y va a poner ahí cuánto dinero se le va a ir a cada persona así que si se están divorciando se están separando no se preocupen el esposo no se puede llevar todo ni la esposa se puede llevar todo los dos tienen que llegar a un acuerdo y bueno si llegan al acuerdo de que todo se le va a la esposa pues tienen que firmar los dos esa hojita y la compañía de título pues va a tiene que notarizar esa hojita y va a estar todo bien grabado entonces tienen que dar instrucciones del dinero el dinero ustedes se los van a dar ya sea por medio de una transferencia electrónica de banco les van a dar ya sea un cheque o lo van a en este caso si es como estás comprando tu segunda casa les tienes que dar las instrucciones de la otra compañía de título donde estás comprando la casa recuerda estás comprando la casa los papeles están en otra compañía de título entonces necesitas agarrar las instrucciones de transferencia electrónica de esta compañía de título y dársela a tu compañía de título para que ellos tan pronto se haga el cierre le manden el dinero a ellos no vayas a agarrar el cheque y meterlo a tu banco y después llevarlo acá ¿por qué? porque eso te va a echar a perder la transacción si vas a usar dinero de tu primera casa para meterlo en tu segunda casa necesitas mandar el dinero directamente de la compañía de título a la otra compañía de título y esta compañía de título es la que te tiene que dar esas instrucciones ahora puedes hacerlo de varias formas puedes tu realtor se tiene que encargar de eso y lo que le puedes decir a él es que te copie en todos los correos electrónicos que manda entonces de la forma que yo lo hago es yo le mando un correo electrónico a esta compañía de título diciéndole oye te vamos a mandar el dinero para el enganche a donde te lo mandamos y cuando le mando el mensaje a ellos también se lo mando a ellos o sea que los dos están recibiendo el mismo mensaje a donde te mando el dinero cuando ellos responden ellos ya van a mandar las instrucciones y me van a llegar a mi las instrucciones y le van a llegar a esta compañía de título entonces ya cuando le llegan a la otra compañía de título yo les pregunto a ellos oye ya te llegaron las instrucciones de la otra compañía de título sí o no y ellos me tienen que confirmar ya confirmándome ellos pues ya puedes respirar a gusto de que ese dinero cuando cierres en tu casa se va a ir directamente allá y lo que sobre te lo van a dar a ti como tú quieras lo van a partir como tú quieras y tienes que firmar como es de que quieres ese dinero entonces eso es darle instrucciones a las compañías de título y por último pues felicidades es cerrar ahora el día del cierre es uno de los días más nerviosos cuando sucede esto el dueño pues está comprando una casa ya tiene el camión lleno de cosas porque se va a ir para la otra casa los niños están desesperados llorando que quieren comer están un poquito estresado el asunto la mujer está pensando en los muebles y ya quiere ir por el refrigerador y ya quiere ir por la sala nueva y tienes muchas cosas en la mente pero quiero que te tranquilices quiero que estés tranquilo todo va a salir bien cada quien está haciendo su trabajo y en este en este caso pues tú necesitas agarrar un realtor responsable que sepa lo que está haciendo con experiencia que ha hecho esto antes para que no te vaya a echar a perder la transacción pero debes estar tranquilo entonces el día del cierre vas a ir en la mañana a cerrar en tu casa y desde el principio al que te va a comprar tu casa necesitas avisarle que ellos tienen que cerrar en la mañana antes de las 12 preferiblemente antes de las 12 se tiene que cerrar en esta casa para que tú después de las 12 vayas y cierres en la otra casa y ya tengan el dinero de esta casa ya lo hayan mandado aquí lo que sucede es por ejemplo si tú cierras a las 9 el comprador de tu casa va a llegar a las 10 a cerrar cuando llega a las 10 se va a tardar una hora en cerrar van a dar las 11 después de las 11 se va a tardar otra hora en que revisen que todos los documentos están están bien van a dar a las 12 a las 12 van a mandar la autorización y van a mandar el dinero que se tarda como otra hora entonces van a dar la 1 para el momento que la compañía de título ya tiene el dinero del banco ya dieron la 1 de la tarde y a la 1 y a la compañía de título de aquí va a mandar el dinero a la otra compañía y va a llegar aproximadamente a las 2 de la tarde por eso es importante de que empieces tempranito porque si empiezas a las 12 pues ya se te fue el día y ya no alcanza ya no vas a alcanzar a mandar el dinero y eso puede causar un problema que no es un problema grave pues el dinero se puede mandar hasta el otro día siempre y cuando se haya firmado todo y se haya llegado a un acuerdo que ese día fue el día del cierre y felicidades ya tienes tu segunda casa así que familias muchas gracias por ver este video recuerda que te voy a traer otro video de cómo comprar tu segunda casa teniendo todavía un préstamo en la primera porque es un poquito más complicado así que no te vayas de mis videos dale suscribirte al canal ve a ver los demás videos que tengo y nos vemos hasta la próxima que no se te olvide ver la descripción del video donde te traigo recursos importantísimos para comprar tu casa como el curso completo de cómo comprar tu casa donde te enseño las cosas más importantes que no me permiten enseñar aquí pero te enseño lo más importante como cómo negociar con el prestamista para que te bajen el interés y te ayuden con los gastos de cierre también de cómo puedes hacer para que tu realtor te regrese dinero en el día del cierre qué tal te caerían mil, dos mil o tres mil dólares en el día del cierre pues en este curso te enseño todo eso y mucho mucho más de principio a fin en la descripción del video también te traigo compañías donde puedes ir a reparación de crédito aplicar por el préstamo refinanciar el préstamo y mucho mucho más saludos vámonos a la descripción del video y nos vemos también en el próximo video hasta luego un saludo hasta luego un saludo Gracias por ver el video.